Desconsolada llora junto al ataúd de su hija Rosa Tubón, madre de Magdalena Tipantasi, tercera víctima de la masacre de Tamaulipas, México, en ser identificada y repatriada. Sus restos llegaron a la comunidad del Galpón en Quisapincha. Familiares y amigos la recuerdan como una chica tranquila y risueña, que lo único que quería era mejorar su vida y la de los suyos. Ella era alegre, conversona, donde quiera, con las amigas, andábamos bien alegres. No era mala, nadie, era bien buena, bien acogido con toda la familia. Magdalena, déjenla orfandada a una pequeña niña de dos años. Sí, a mí me dijo, quedará bien a mi bebé, porque yo me voy a seguir a acoger a mi esposo también, mi esposo me llama diciendo si fue. Una dura realidad para una familia que en poco tiempo pierde a Elvia Pasochoa y ahora a Magdalena, víctimas de la masacre de Tamaulipas. Pensando salir adelante, se va. Aquí no hay nada diciendo, se va. Decenas de personas asistieron al sepelio de Magdalena Tipantasi y así le brindaron el último adiós. En Tungurahua, Anabel López, Gama Noticias.